Viendo este gráfico, ¿cuál fue la variación porcentual del número de aves entre los años 1999 y 2001? Acá tenemos la fórmula de la variación porcentual, así que ponemos acá variación porcentual igual, como dice acá, final. Entre estos dos años el final es el mayor, ¿verdad? El 2001, así que vamos a buscar en el 2001. Número de aves, a ver, entonces número de aves vamos a buscar en el 2001. Acá hay mamíferos, aves, solamente queremos aves, así que buscamos de este color lila, creo, ¿verdad? ¿Cuántas aves hay? A ver acá, 800 es hasta acá, 600 por acá, esto está a la mitad, entonces tiene que ser entre 600 y 800 que está 700, ¿verdad? 700 por acá, así que va 700. Menos, ahora inicial, o sea, el que le corresponde a 1999. Aquí está 1999 y acá está el de las aves de este color, entre 400 y 600 a la mitad, 500, ¿verdad? Así que el 500 es el que vamos a poner por acá. Debajo va el inicial también, o sea, el mismo 500 se multiplica por 100 y se coloca el porcentaje. Ahora, a resolver, a ver acá arriba, 700 menos 500, ¿cuánto da? Da 200, ¿verdad? 200, abajo 500, multiplicado por 100. Ahora, como acá el 200 y el 500 terminan en ceros, eliminamos los ceros en los que terminan. Y como hay multiplicación por acá, se puede simplificar el 5 de acá abajo con el 100 que está por acá. Quinta de 5 es 1 y acá quinta de 100 es 20. ¿Qué quedó finalmente? Acá falta el porcentaje, ahora sí, ¿qué quedó arriba? 2 por 20 que sería 40. 40 entre 1, 40. Y no nos olvidemos acá el símbolo de porcentaje. Y listo, entonces la variación porcentual es del 40% y como salió positivo, acá positivo significa que aumentó, por eso aumenta 40%. Si hubiera salido menos, pondrías disminuyó, pero en este caso aumentó 40%. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.